... Bueno, hemos llegado al final de este encuentro. Pero, realmente empieza un nuevo camino para nosotros y nosotras. Nos llevamos nuestra maleta, que están allí, bueno, y aquí también, bueno, en Chacarrillo. Una maleta cargada de ideas, experiencias, contactos y momentos que nos ayudarán a hacer el camino más enriquecedor y placentero. En este encuentro queríamos compartir experiencias y aprender juntos. ¿Vosotros y vosotras creéis que lo hemos conseguido? ¡Sí! Eso es lo que yo quería escuchar. Pues yo creo que nos llevamos todo lo que aprendimos, motivados y motivadas, para hacer grandes cosas en nuestros lugares pequeños. Ha sido una gozada con la presencia de tantas personas, de tantas partes del mundo. Nos gustaría terminar de la mejor manera, compartiendo este escenario y la despedida con grandes viajeras. Por favor, que suban nuestras compañeras desde Brasil, Mónica y Stephanie. ¡Adelante! Desde Reino Unido, Eilis, Edwin, Sara y Simon. Desde Argentina, Paola y Dominique. Desde los Estados Unidos de América, Patti. Desde República Checa, Camil, que se tuvo que ir, pero aquí está presente. Y muchísimas gracias a Camil, le damos las gracias por todo el apoyo y las traducciones. Desde Portugal, Alexandra y Ana. Y no nos olvidamos de Taiwán, que ayer estuvieron con nosotros desde el otro lado del mundo. Y gracias a todos los viajeros y viajeras. Muchas gracias. Un momento. Un momento, un momento, foto. Vamos a subir poco a poco para hacer la foto. Tendremos que hacernos una foto grande con grandes personas. Hombre, claro. Vamos a hacer la foto final. Al final. Ay, que bonito sería Ay, que bonito de que te salga Ay, si tu alma y la mía Ay, se vuelven a encontrar